El pasado sábado 1 de abril, por el evento Picadito de Fútbol, organizado por Inderba, el Club Galán, por un partido amistoso que enfrentaba al equipo Colegio del Castillo, derrotó 6 goles por cero al equipo del Castillo. Este partido se jugó por la modalidad prejuvenil previo a los Juegos Intercolegiados en la disciplina del fútbol, siendo el Daniel Villa Zapata como la sede deportiva para que estos dos equipos del Banopi local fueran protagonistas de un partido más por el Picadito de Fútbol en la capital del Magdalena Medio. Gracias.